El Partido Socialista yo creo que ha llegado al Ayuntamiento pensando que esto era casi como la casa de la Nancy, que todo iba a ir muy bien, que esto es muy cómodo, aquí está todo hecho y nosotros somos muy listos. Y se han encontrado con la realidad, se han encontrado con la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Pues la realidad es que gobernar la ciudad de Jerez es muy difícil, que hay que estar rodeado de un equipo de personas que conozcan de los temas, que sepan de los temas, que sean expertos en cada uno de los temas, que hay mucho sufrimiento. O sea, que gobernar Jerez es un honor, es una extraordinaria responsabilidad, pero realmente se sufre mucho, se sufre mucho. Y bueno, a mí me sorprende cuando yo veo declaraciones o leo declaraciones o oigo declaraciones diciendo que les da miedo, que les da pavor. Bueno, yo, a mí lo que me gustaría es que si se sienten incapaces, si se sienten incapaces o si realmente les da miedo, bueno, pues que se vayan, ¿no? Que nos dejen gobernar nosotros la ciudad. Porque nosotros sí nos sentimos capaces de gobernar la ciudad y además los jerezanos nos ven capaces de gobernar la ciudad. Lo que no puede ser es que entren en la estrategia que han entrado, en el discurso en el que han entrado. Es decir, como estoy acobardado, como no sé si voy a ser capaz o no voy a ser capaz, venga, pues voy a decir que está todo muy mal. Para que cuando haya problemas la gente diga, uff, es que está todo muy mal. No, no, no. Ahora mismo el ayuntamiento está donado con proyectos muy claros y muy bien definidos que solamente había que rematarlos. Y lo que no vale es, bueno, pues, Jerez no puede tener un gobierno de miedicas. Jerez no puede tener un gobierno de miedicas. Jerez tiene que tener un gobierno de valientes. Y ellos están ahí porque ellos han querido estar. Por lo tanto, que dejen de llorar, que dejen de culpar a los demás de cosas que no son reales, de cosas que no son reales. Ya nos hubiera gustado a nosotros asumir el gobierno de la ciudad en la situación en la que no son los proyectos. Proyectos que solamente tienen que ir desarrollando porque tienen la senda, que es lo que pasa. Bueno, pues, que seguir esos proyectos que inició el PP es como reconocer que el PP tenía proyectos. Y eso es lo que ellos nos quieren hacer. Y lo que me preocupa es que por intentar deteriorar la imagen del PP se carguen nuevamente la ciudad. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que nos preocupa enormemente. Que se carguen la ciudad. Que cuando la ciudad estaba ya a punto de despegar, simplemente por no tener la humildad o por no tener, no sé, el ejercicio también nuevamente de transparencia. La transparencia no solamente son los números. De decir, oye, pues venga, aquí hay proyectos, proyectos que son buenos para Jerez, los vamos a seguir ejecutando. Bueno, pues, entremos nuevamente en la parálisis y que entremos nuevamente en el caos económico. Yo creo que eso es una auténtica irresponsabilidad. Sinceramente le digo, yo creo que eso no es lo que necesitas Jerez ahora mismo.